Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rotativo 5D. Estamos con ustedes y tenemos una invitada de lujo aquí para comentarnos cosas muy buenas. 4 minutos de las 3 de la tarde, claro, estoy acostumbrada a las 4 por eso, 4 minutos de las 3 de la tarde, estamos teniendo 30 grados de temperatura pero una sensación térmica de 34 grados y para esta noche se prevén tormentas comenzando como final de la noche, ya a las 9 y 10 de la noche, así que ténganlo en cuenta. Ya le doy la bienvenida a nuestra invitada, a la señorita Darmi Martínez, ella es jefa de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola. ¿Cómo estás Darmi? Bienvenida una vez más al programa, un lujo tenerte. Hola Florencia, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío, un placer estar contigo y con tu audiencia en esta tarde. Bueno, hoy es un día especial para el cuidado del medio ambiente y del agua, sobre todo, y Coca-Cola como siempre comprometidos a ayudar, ayudar al medio ambiente, ayudar al agua, ayudar todos los recursos naturales que tenemos y por eso queríamos hablar con vos Darmi para que nos cuentes todo lo que está haciendo Parés a este año. Bueno, como lo decías Florencia, es el 22 de marzo, hoy conmemoramos una fecha sumamente importante en todo el mundo, es el Día Mundial del Agua, un recurso, un líquido vital sin el cual vos y yo no estaríamos teniendo una conversación en este momento, forma parte de todo lo que hacemos en todos los espectros de nuestras vidas y como recurso vital que es también importante para la compañía Coca-Cola como parte del proceso productivo de nuestras bebidas que acercamos a los consumidores todos los días, es que para nosotros esta es una fecha tan relevante y tan importante todos los años. Es una oportunidad de reflexión, sí, un día de celebración, pero también un día que nos llama a ser organizaciones y empresas más comprometidas con el futuro, cómo estamos actuando hoy, cuáles son las medidas que estamos tomando, cómo estamos creciendo con las comunidades y cuáles son las acciones que estamos tomando a raíz de todo lo que somos y todo lo que hacemos para poder pensar, bueno, ya somos una compañía que en el mundo tenemos más de 100 años, cómo pensamos los próximos 100 años que nos esperan y cuáles son los pasos que tomamos con los aliados y con la ciudadanía en conjunto. Así es, hoy es un día importantísimo del cuidado del agua y la manera de concientizar también, verdad, como empresa, ayudar a concientizar sobre uno de los problemas grandes que tenemos que los recursos no son infinitos y el agua dulce hay que cuidarla. Es así, bueno, y desde la compañía Coca-Cola tenemos políticas muy establecidas en todos los frentes que hacen al negocio, uno de ellos, y de los más importantes es el cuidado y la conservación del agua. Y acá estamos hablando, Florencia, desde iniciativas que tienen que ver con cómo dentro de las plantas productivas, dentro de las plantas embotelladoras, tanto como fuera de las mismas, miramos a este recurso. Podemos hablar de las inversiones que llevamos a cabo desde hace cinco años para reducir el uso de agua interno, estamos hablando de una disminución del 25% en procesos productivos, que es súper importante, o sea, también hablamos de ratios, hablamos de eficiencia del uso de agua acá y también como toda una metodología súper importante de cuánto invertimos en el sector privado para poder hacer que esto sea mejor utilizado, como lo decías, el agua dulce. También tiene que ver con cuáles son los proyectos que trazamos o los proyectos que dibujamos conjuntamente con las comunidades fuera de planta para poder conservar, para poder garantizar el acceso a agua potable, para poder cuidar estos recursos con distintos aliados en todo el país. Es definitivamente un abanico de oportunidades y de proyectos que hoy nosotros llevamos adelante desde Coahuila, Paraguay. En particular, me gustaría solamente hacer como un foco en uno de ellos, que es el proyecto de conservación que llevamos adelante en la Reserva del Maracayú desde el año 2017, un proyecto que realmente nos invitó a mirar a la conservación del agua desde una zona que tiene que ver con cómo construimos la conservación del medio ambiente con las personas que forman parte de un entorno. En este caso estamos hablando de una de las zonas prácticamente privilegiadas de nuestro país, que es la Reserva del Maracayú, uno de los últimos bastiones ecosistémicos, de recursos naturales, un lugar sagrado prácticamente que es administrado por la Fundación Moisés Bertoni, y como en colaboración con la Fundación Moisés Bertoni y con la Fundación Arena, gracias al apoyo de la Fundación Coca-Cola, hemos trabajado en esta zona del país con más de 200 pequeños productores para poder hacer algo muy concreto. Acá localizamos una determinada cantidad de hectáreas, más de 300 hectáreas de tierras que estaban desprotegidas, que estaban erosionadas, que estaban en mal estado, y ¿qué pasa cuando la tierra tiene este estado? No es capaz de absorber agua de tuya. Entonces lo que hicimos a través de estos años con los pequeños productores fue establecer un sistema de siembra directa, un sistema que realmente no lleva mucha tecnología, sino que es también productivo para el suelo, para el propio pequeño productor, y lo que hace es, a través de unas siembras estacionales que se van realizando, puede recuperar y devolver la capacidad productiva y la materia orgánica a los suelos, y esto hace que al llover, que en este sitio de nuestro país se caracteriza por un régimen de lluvias abundantes, el suelo pueda ser capaz de absorber una mayor cantidad de agua de lluvia, y esto permite, bueno, infiltrarse a las nabas subterráneas. Ahora, no es solamente un sistema que favorece la recarga de fuentes de agua subterránea, sino también un sistema que favorece la pequeña producción, de alguna manera, de estas familias que, bueno, se sustentan de esta manera produciendo pequeños cultivos que les permiten subsistir en esta zona del país, y es, de alguna manera, un abordaje en el cual ganan todos, y es una visión que nos mueve siempre desde Coca-Cola, cómo podemos trabajar con distintos aliados, en donde no solamente se cumple un objetivo, en este caso concretamente, que para nosotros, a través de este proyecto, es lograr la neutralidad hídrica, devolver el 100% del agua que utilizamos en nuestros productos a los ecosistemas, sino también que ganen los pequeños productores, debido al impacto económico que se genera con la productividad en sus tierras. ¿Y cuántos son los proyectos que están haciendo, como media partner, verdad, ustedes con otras empresas, y también ayudando a estas familias a tener un sustento? ¿Cuántos son los proyectos que están haciendo ahora, en el 2022, y cuántos vendrán? Bueno, en el 2022, de alguna manera, continuaremos en un estadio ya, verdad, de continuidad con el proyecto en la Reserva Maracayú, y también, bueno, otros proyectos un poquitito más cercanos a la planta embotelladora con la Fundación Tierra Nuestra, trabajamos para el cuidado del Arroyo Paísño, que es el proyecto Soñón de Ñambú, y, bueno, en otras áreas del país, específicamente en la región oriental, el proyecto ICUA, parte del programa Lazo de Agua, que también es ejecutado por la Fundación Moisés Bartón y con la CENASA, que tiene más que ver con un frente de acceso a agua potable, pero Florencia y acá, me parece que también la merita un poco la oportunidad de detallar un poco más esto, el proyecto y la visión del proyecto de recarga y de conservación de agua que se encuentra hoy siendo implementado en la Reserva Maracayú, va a tener un traslado, va a tener una réplica a una zona más cercana de la zona de impacto de nuestra planta embotelladora en el departamento central, y es aquí donde nos encontramos trabajando nuevamente con este aliado, con la Fundación Moisés Bartón y se suma otro aliado a nivel regional de la compañía Guajajola, que es la Fundación DETF, y, bueno, aquí vamos a enfocarnos en replicar estos métodos de recarga para fuentes de agua subterránea ya en la zona del Acuífero Paísño, que es una zona de alto impacto en el departamento central, en donde sabemos que las situaciones geográficas son distintas, no estamos hablando de una reserva, estamos hablando de una zona altamente poblada, estamos hablando de otros contextos poblacionales y geográficos, pero el objetivo que nos proponemos, en donde también otros aliados van a entrar a jugar un rol clave, es cómo podemos también impactar positivamente en la cuenca del lago Pacaraí, y esto tendrá en las emisiones del año 2022. Bueno, y también no dejar de lado que hace cinco años ustedes cambiaron la forma de utilizar muchísimos sistemas y también están utilizando un 25% menos de agua, así impactando menos también en la naturaleza. Es muy importante porque también tiene que ver no solamente cómo cuidamos al agua como recurso vital como compañía, sino también cómo la usamos de manera eficiente, cómo invertimos en toda la tecnología posible desde el sector privado en general, en cómo cuidar los recursos que tenemos, pensando ya futuro, ¿verdad? Cómo nos vemos dentro de los próximos 100 años existiendo en armonía con la naturaleza y cuidando el medio ambiente, y es sumamente importante que no solamente desde la mirada quizás más de sustentabilidad, sino también fuertemente ligada al negocio, cómo podemos poner todas las herramientas, todo nuestro talento, todo nuestro expertise para poder usar los recursos de la mejor manera posible, con muchísimo respeto y en armonía con la naturaleza, en donde podamos tener una huella cero, donde podamos hablar de neutralidad hídrica, donde podamos garantizar el acceso votable en las comunidades donde operamos, donde podamos crecer con la comunidad positivamente, donde podamos integrar a otros actores como el sector público y la sociedad civil en estos grandes desafíos que a veces nos enfrentan, y sobre todo cómo podemos tener como jugadores del sector privado un rol proactivo en el cuidado del medio ambiente. Y también, por más de que no tenga que ver con el Día del Agua, hay que hacer notar que ustedes son impulsores de proyectos de reciclaje, que es muy importante eso, y no solamente las botellas de Coca-Cola, y siempre lo remarco porque podrían haber dicho, ok, vamos con el nuestro y punto, se terminó, sino que no, hacen un proyecto muy grande de reciclaje, empezando por un barrio y tratando de llevarlo más allá de este barrio. Es así, y los pilares de las cuatro R's que normalmente, bueno, visten a todo lo que hacemos ya a distintos frentes de la estrategia de sustentabilidad de la compañía y del sistema paraguay, mencionabas uno de nuestros pilares tan importantes que es el de reciclaje, y a veces cuando hablamos de reciclaje normalmente acudimos a las cuatro R's de reducir, reutilizar, reciclar, reducir de vuelta. ¿Cómo podemos trasladar eso también al caso del agua? Entonces, también en diversas acciones en planta, el agua misma es reutilizada para diversos procesos productivos dentro de la planta, llevando como traspolando esta visión de reciclaje en todo lo que hacemos, tanto desde los empaques, que tienen una vida que puede reutilizarse en otros procesos productivos, que pueden ser materia prima para otras, para otros sectores, para otras industrias, que pueden ser misma materia prima para las botellas en muchos casos, pero cómo traspolamos esa visión de reciclaje de las cuatro R's también a procesos productivos como el agua, cómo reutilizamos el agua en planta, cómo tratamos el agua utilizada en la planta de tratamiento de fluentes que tenemos en la planta de pareja. De verdad, estamos hablando de acciones que se dan dentro y fuera de la planta y cómo miramos a ese impacto como un topo. Darni, todo esto... ...que es tan importante para el cuidado del medio ambiente, ¿dónde puede leer la gente todas las consignas que están llevando a cabo? Y también si están abiertos a poder ayudar a otros empresarios con todo lo adelantado que están ustedes, como para guiarlos a poder hacer lo mismo que está haciendo Pareza. Bueno, nosotros estamos, bueno, muy orgullosos, somos parte de redes locales importantes como el Pacto Global, en donde también formamos el espacio con otros colegas, otras empresas del sector privado. Por supuesto que todo lo que hacemos en Florencia siempre lo hacemos con un espíritu ampliamente colaborativo, invitando a otros a que se sumen a poder aprender de otras experiencias, a que nuestra propia experiencia pueda servir de testimonio para otras empresas que busquen hacer lo mismo. Es muy importante que desde el sector privado aprendamos a escucharnos y también aprendamos a aprender de los ejemplos de otros. Para lo que nosotros estamos llevando a cabo en torno a la conservación del agua, cómo eso puede servir para otras industrias también y que pueda pensar el impacto que tienen en las comunidades en donde operan. Así que toda la información sobre nuestros proyectos vinculados a cuidado del agua, acceso a agua potable y conservación, lo pueden encontrar en nuestra web coca-cueladeparaguay.com.py. Ahí están más que en extenso todos los testimonios de beneficiarios que queremos contar. Siempre nos gusta contar un poco historias desde la persona que finalmente es la beneficiaria final de los proyectos y a quienes finalmente terminamos impactando de mayor manera con estas alianzas de mucha colaboración. Así que, bueno, también nosotros abiertos a todas las consultas que tengan para nosotros desde la audiencia, preguntas, intenciones de colaboración, intenciones de intercambiar, es muy importante y el diálogo es fundamental en estos procesos en donde podamos aprender de otros y sobre todo aprender a colaborar. Darby, muchísimas gracias, pero antes de despedirte quiero que dejan un minuto, que es lo que nos queda también, para que si hay algo que quedó, por favor nos los cuente y si no remarcar algo de esto. Bueno, solamente Florencia, importantísimo que esta fecha del Día Mundial del Agua sea una fecha no solamente de celebración, sino también de reflexión. Y si nos animamos a pensar y a poner esto sobre la mesa desde el sector privado, como desde el negocio mismo, como desde los procesos productivos, como desde las relaciones que tenemos con la comunidad, con los stakeholders, nos animamos a trazar las metas, a medir procesos, a poner indicadores que nos puedan animar a ser más eficientes con el cuidado del agua, a pensar en procesos innovadores que nos animen a elevar la vara de cómo estamos mirando la conservación de este bien. Tan tan importante para nosotros desde la compañía Coca-Cola, esto se alinea ampliamente con la estrategia 2030 de cuidado y de visión de cómo miramos al agua dentro del negocio. Y todas las habilidades del negocio están puestas a disposición a través de todos estos proyectos que vamos a estar implementando. El proyecto de la reserva Maracayú que cumple un ciclo ahora. El proyecto nuevo que empieza para impactar positivamente en la cuelga del lado Pacaraí. Así que ansiosos por poder contarles muy pronto sobre el lanzamiento de este proyecto que se viene. Y bueno, quién sabe que otros testimonios más vamos a poder compartir en los próximos meses. Bueno, y siempre estás invitada. Para nuestro programa, por favor, así nos contás estas buenas noticias que alegran a todo el mundo. Gracias, Darmi. A vos, Darmi, que tengas una hermosa tarde. Estamos hablando con Darmi Martínez, jefa de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca-Cola Pareza. Nos vamos a un corte largo porque a las 4 de la tarde volvemos con Panorama 5D. No se vayan.